Acá, el tema de juicio político, hay que tener en cuenta la responsabilidad de cada uno. Yo te digo, ¿y por qué el concejal de Sauce de Luna no se expresa acerca de juicio político? ¿Por qué no le corresponde? ¿Por qué el viceintendente de Urdina Reyn no lo dice? Que no le corresponde. Bueno, ¿a quién nos corresponde? A los legisladores. Exactamente. Entonces... Vos no tenés que responder ni mierda, se lo digo así, aquellos que están... Vos vieras los chats que tengo, enojados con Bordé. Pero pará, Cachito, si Bordé no es diputado, no, pero es el jefe. ¿Ante quién? Andá a preguntarle al Chelo si es jefe. Yo tengo una relación muy correcta con el presidente de la nación y hablo con él. Por supuesto, pero yo no respondo a él. Yo respondo al pueblo enterreano. Yo tengo una relación correcta con el gobernador Bordé. Hablamos con él. Por supuesto que valoro sus opiniones. Pero no respondo a él. Yo discuto de política con el presidente, con el gobernador. Yo no sé por qué los gobernadores en esto, a todos, buscando qué. Si el consenso lo tienen que buscar ustedes. Perfecto. En lo que a mí respecta, yo coincido con el juicio político y como una cuestión de qué hablamos. Yo, ayer, antes de ayer, hablé con el presidente de la nación y hablé con el gobernador. Y les expresé mi apoyo al juicio político. El presidente me agradeció y el gobernador dijo, está bien. Adelante. Es tu decisión. Como diría Busti, me lo he escuchado más de una vez, ¿estás convencido? Adelante. Por eso. Entonces, a mí, ayer a la tarde me llaman medio de Buenos Aires, hoy. Sí, ahora lo están muriendo locos. Acá tengo cuatro radios que me están llamando en este momento. Ya va, muchachos. Ya va, ya va. Pero vamos primero a lo importante. Que hablar en Paraná, en Entre Ríos. Y después la tenemos a la porteña. Pero no, no, pero que es bueno que la gente acá se entere. ¿Por qué? Porque estamos... O sea, nosotros no, pero, viste... A mí no me votan en la capital federal. A mí me votan o no acá. Te van a votar acá, viste. Pero es bueno que la gente se entere, con este lenguaje tuyo, de lo que pasa. Que Frigerio es un Aragán, ¿sí? Como primera medida es un Aragán y, como dijo Soria, un estafador, ¿sí? Y después, bueno, vienen a hacer negocios. Vos sabías, vamos a decir, ya te voy a llevar, te voy a pasear. Vos sabías... Pero espérate, te termino con este tema, antes que pasemos a otra cosa. Ajá. Entonces, yo estoy hace 35 años en la vida política. Y me ha tocado trabajar en nueve periodistas. Sí. Y yo he participado en muchas reuniones con distintos presidentes y con distintos gobernadores. Ajá. Ahora, lo que hay en algún sector, aún de los nuestros, es decir, hagamos una reunión mañana. Ajá. El presidente y los gobernadores. Ajá. Cuando la reunión no se hizo, ya de algunos sectores del poder nuestro, Ajá. Ajá. Empiezan a operar en la prensa sobre los resultados de la reunión. Y vos vas en el auto, de camino a Buenos Aires a la reunión, Ajá. Y vas escuchando en la radio. Sí. Que te están diciendo los resultados de la reunión que todavía vos no llegaste. Ajá. Y que vos tenés que ir a opinar. Ajá. Está perfecto. Ajá. Te presentan un escrito de 35 hojas, que tiene juicios políticos, fundamentos. Ajá. Ajá. Vos. Ajá. Es decir, mándenmelo. Te lo mandan por WhatsApp. Ajá. Lo va leyendo en el teléfono. Decís, escúchame, que lo vean dos, tres personas de mi confianza, para repasarlo. Dale, 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 firmá. Y todavía ni la reunión ni terminó. Y ya hay uno haciendo un comunicado con el resultado. Va a decir, bueno, pero parate un poquito. Déjame que lo lea. Vamos a discutirlo. Conceptualmente yo apoyo al gobierno. Sí. Pero déjame que lo lea antes de firmarlo. Claro. ¿Está? Ajá. Bueno, dale, dale, que esto es ya, ya, ya. Sí. Bueno, entonces, más de uno se calienta, Rubén. Pero por supuesto. Porque no te gusta que te lleven así palo yuyo directamente. Sí, no, no, dame un besito. Convenceme, persuadíme. Sí, conducíme. ¿Viste? Entonces, yo por eso me ocupé de hablar con el presidente y de hablar con el gobernador. Y te lo digo, el gobernador Bordet, en lo que ha hablado con nosotros, los legisladores, siempre nos ha pedido que acompañemos al gobierno nacional. Sí. Siempre nos ha pedido que acompañemos al presidente, que acompañemos a la vicepresidenta, más allá de que tenga más cercanía con uno o con otro. Sí. Siempre nos ha pedido. Y nuestro accionar en el Congreso ha sido de respaldar al gobierno siempre. En lo político y en las leyes. Entonces, que ningún operador mediático, ni ajeno ni nuestro, ponga eso en cuestión. Porque Bordet y los diputados de Entre Ríos hemos respaldado el gobierno en la campaña electoral de 2019, en todo el proceso político hasta acá, y en todo lo que resta de nuestro gobierno. A mí lo que me molesta un poco de todo esto, Chelo, es... Entonces, cuando alguien en el nombre de los nuestros dice, ¿y por qué no firmó? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no te vas un poco a la mierda? ¿Entendés? ¿Por qué no venía a discutir de política? Claro. Y vamos a ver. Entonces, por supuesto, si yo, cuando le planteo al gobernador, mirá, yo estoy de acuerdo en el juicio político, me dice, no, está bien, es tu decisión. Distinto que hubiera dicho, no, porque estamos jugando, van a decir que me doy vuelta porque está pendiendo... Lo digo, oye, Neche, ya terminó, muchachos, dejen de operar con eso, ya está ida, está terminada, le van a aplicar dos sanciones, la corte le va a decir que no, le van a aplicar el 280, no se van a meter, dejen de joder, ya se los brillos se lo dijeron, ya basta, dejen de gastar guita el pedo. Pero Rubén, yo leo Clarín, y leo La Nación, y leo Infobae, y refieren si algunos gobernadores firmaron o no, ¿por qué este tiene una causa allá, el otro tiene pendiente a qué? Pero lo dijo el chino Navarro. Creo que lo están extorsionando. Pero lógico. Lo están extorsionando vilmente.